¡Gracias! Gracias. Hola, dos. Buenos días. Programa de inauguración de la primera casa de acogimiento institucional para niños, niñas y adolescentes sin referente familiar. Niño Manolito. Al nombre de la ilustre Municipalidad de Azogues, de Acción Social Municipal, agradecemos su presencia y participación esta mañana en este evento de inauguración. Saludamos a las autoridades y a quienes nos acompañan en este acto especial. Señor alcalde de Azogues, doctor Romel Sarmiento Castro. Señor presidente de AME Nacional, alcalde de Paute, doctor Raúl Delgado. Señor secretario del Deporte Subrogante, abogado Israel Verdugo. Señor gobernador del Cañar, doctor Hernán Crespo Verdugo. Señor jefe político del Cantón Azogues, arquitecto Jorge Vicuña. Señor comisario nacional de policía del Cantón Azogues, abogado Luis Sarmiento. Señora delegada de la dirección distrital del MIES Azogues, licenciada Mónica Matute. Señor director distrital de salud, 03-D01 del Cañar, doctor Cristian Reyes. Señor jefe del cuartel Dávalos, coronel Carlos Tapia. Señora directora médica del hospital Homero Castañer, doctora María Molina. Señor comandante del grupo de artillería, número 80 Calderón. Teniente coronel de Estado Mayor, Leonardo Quintanilla. Señor jefe de la subzona de la policía Cañar, número 3, coronel Maciel Osvaldo Choa Benítez. Señor coordinador de la sede Azogues de la Universidad Católica, doctor Bolívar Cabrera. Señor delegado del asambleísta del Cañar, ingeniero Homero Castañer. Señora presidenta de Acción Social Municipal, ingeniera Sandra Vélezela. Señor jefe del cuerpo de bomberos de Azogues, coronel Jairo Araujo. Señor gerente de EMAPAL-EP, ingeniero Santiago Luna. Señora directora de Acción Social Municipal, licenciada Marión Pilastre. Señor presidente del colegio de abogados del Cañar, doctor Carlos Verdugo. Señor presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Azogues, licenciado Cornelio Prieto. Señores directivos del club Barrabás, que nos acompañan también esta mañana. Señora presidenta del voluntariado de Acción Social Municipal y Desarrollo Municipal, economista María Elena Romero. Señora coordinadora de la Casa de Acogimiento Institucional para Niños, Niñas y Adolescentes y referente familiar, niño Manolito. Ingeniera Carolina Verdugo. Señores miembros del voluntariado de Acción Social Municipal. Señorita Reina de Azogues María de los Ángeles Cajas. Señoras autoridades que nos acompañan, funcionarios de la municipalidad, funcionarios de Acción Social Municipal. Señor concejal de Azogues, ingeniero Francisco Molina. Distinguidos representantes de los diferentes medios de comunicación social. Señoras y señores. La administración municipal dos mil diecinueve dos mil veintitrés, liderada por el alcalde doctor Romel Sarmiento Castro, sensible con la realidad local y frente a las necesidades, pone al servicio de la ciudad una flamante casa hogar que se ha levantado con el apoyo de toda la ciudadanía que desde un inicio apoyó la propuesta con la maratón Necesito un hogar, haz lo posible. Gracias una vez más por acompañarnos. Iniciamos este evento entonando las sagradas notas del himno nacional. Gracias una vez más por acompañarnos. ¡Gracias! 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 derechos. Interviene la señora presidenta de Acción Social Municipal, ingeniera Sandra Vélezela. Señor gobernador del Cañar, doctor Hernán Crespo, señor presidente de AME nacional, alcalde de Paute, distinguido amigo, doctor Raúl Delgado. Señor asambleísta del Cañar, su delegada, Paulina León, señor jefe político del cantón, señor comisario nacional de policía, señora delegada de la dirección distrital del MIES y de educación, señor director del distrito de salud 03D01, Cristian Reyes, señor concejal del cantón, Francisco Molina, señor señorita vicealcaldesa de Asoges, licenciada Marianita Andrade, distinguidísimo coronel Carlos Tapia, del cuartel Dávalos, señora directora médica del hospital Homero Castañer Crespo, doctora María Molina, señor comandante del grupo de artillería 80 Calderón, teniente coronel del estado mayor, Leonardo Quintanilla y su distinguida esposa, señor jefe de la subzona de policía número tres, coronel Maciel Osvaldo Ochoa Benítez, señor coordinador de la sede Asoges de la Universidad Católica, doctor Bolívar Cabrera, señor jefe del cuerpo de bomberos de Asoges, coronel Jairo Araujo, señora directora de acción social, licenciada Marión, Marión Pilastre, señor gerente de Mapal, distinguidísimo amigo Santiago Luna, señor presidente del colegio de abogados del Cañar, Carlos Verdugo, señor presidente de la Cámara de Comercio, licenciado Cornelio Prieto, economista María Elena Romero, presidenta del voluntariado de acción social municipal, señora coordinadora de la casa de acogimiento para niños, niñas y adolescentes, señorita reina de Asoges, María de los Ángeles Cajas, señorita virreina de Asoges, invitados especiales, funcionarios del municipio, distinguidísimas compañeras de acción social municipal, mi saludo, mi amigo, mi compañero y mi apoyo de lucha, compañero alcalde Romel Sarmiento. Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz, Tom Robbins, muy buenos días a todos y a todas, gracias por venir a este importante evento. Hoy aperturamos con mucho amor, con entusiasmo y alegría, la casa de acogida Niño Manolito, para niñas, niños y adolescentes sin referente familiar de nuestro cantón. Esta obra es el resultado de mucho esfuerzo, sobre todo de ustedes, azogueños. El pueblo de Asoges se volcó a las calles en septiembre, en la carrera más numerosa de nuestra historia, para poner su granito de arena en la implementación de esta casa hogar. El voluntariado de acción social realizó un sinfín de actividades para recaudar fondos para esta noble causa, para el voluntariado. Para todas estas personas que forman este equipo increíble, que por encima de festividades o pasar tiempo con sus familias, deciden aportar a causas justas. Pido a todos ustedes un caluroso aplauso de agradecimiento a nuestras compañeras. Gracias, mil gracias. Están encabezadas por María Elena. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias, Eulal y Távila, que son la cabeza de este voluntariado. Gracias a todas y a todos por su invalorable trabajo. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy conmemoramos que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que proclamó los derechos inalienables, inherentes a todos los seres humanos. Además, este año es particularmente especial, ya que celebramos también el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y Niñas. Por una fecha tan significativa como esta, nos trazamos un objetivo, de ofrecer a la ciudadanía un día como hoy, esta obra tan especial. Una obra que es una realidad gracias al aporte de empresas privadas y donaciones. La inversión total en adecuaciones y equipamiento asciende a 45 mil dólares y con mucho orgullo informamos que todo esto ha sido posible gracias a la autogestión. porque, porque esta administración municipal precautela los derechos de la gente y compromete a la responsabilidad de todos los actores de la sociedad. Obras en beneficio de todos. Hoy ponemos a disposición de ustedes este proyecto que ha sido un sueño, un sueño tanto de mi esposo como el mío, una casa, un hogar para niños que más lo necesitan, un hogar completamente equipado, que cumple con todos los estándares de calidad en base a la normativa expresa del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y que también cumple la norma en relación a la seguridad que nos exige el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Este cuenta con extintores, señal ética, planes de contingencia, detectores de humo, luces de emergencia. Hemos puesto corazón a cada detalle. Hemos seleccionado personalmente desde las curitas de Peppa Pig hasta el botiquín, las toallas, los lazos para los niños, los platos, los cojines, los títeres, el material didáctico, la decoración de los espacios. Todo, absolutamente todo, hecho con inmenso amor. Los hijos e hijas de esta tierra, que por diferentes causas no cuentan con un núcleo familiar adecuado, tendrán aquí su familia. encontrarán encontrarán aquí un ambiente sano y de derechos. Aquí tendrán una alimentación adecuada, balanceada, nutritiva, un ambiente de higiene y un lugar en el que aprenderán con nosotros a divertirse también. La administración municipal, liderada por mi querido esposo, Rommel Sarmiento, trabaja fundamentalmente en la obra social. Como decía José Martí, para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Por esa esperanza vale la pena todo esfuerzo. Por esa esperanza, anoche ultimamos detalles. hasta hacer que el piso brille, hasta hacer que todo esté a punto. Ayer, a las once de la noche, trapeamos el piso con cansancio, pero con mucha alegría, con el compañero alcalde y también con nuestro querido amigo Santiago Luna, gerente de Mapal. Este proyecto ciudadano para nuestro cantón cuenta con miles de voluntades organizadas para trabajar de manera ética y transparente. Es por eso que hemos nombrado nuestro comité de transparencia financiera, quien está encabezada por nuestra compañera economista Ávila, con la única intención de servir a la construcción de un azogues más humano y solidario. Quiero agradecer con muchísimo, con muchísimo afecto a las instituciones privadas que nos han apoyado. Gracias a ellos que nos han ayudado a soñar. Créanme que cuando tuvimos la visita del gerente de Colineal y me regaló los colchones, los cobertores, las almohadas, le decía venga, sueñe conmigo. Se imagina usted aquí va a estar mi cojín, mi mueble, muy cómodo, grande, como el que sueño y aquí va a estar la tele porque los niños nos vamos a sentar y ver y a sentir con ellos, vamos a trabajar con ellos, pero aquí, aquí vamos a comer canguil, aquí vamos a estar abrazándonos y sintiendo el cariño que siente un hogar. Gracias. Gracias porque independientemente de su donación, ayer me hizo llegar dos sillones muy cómodos de Colineal para soñar conmigo. Al economista Javier León por la donación de los colchones, sofás, alfombra. Gracias a Playa Store, a la persona del ingeniero Arevalo, por la donación de dos refrigeradoras, una cocineta, sillas para el comedor. Muchas gracias a la Universidad Católica de Cuenca, Sede, Azogues y al doctor Enrique Pozo, por la donación de seis computadoras, dos impresoras, seis escritorios, una lavadora, una secadora y seis sillas de oficina. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Flores Vera, padrino de este centro, quien me ayudó a soñar también. Gracias por la donación de juguetes, material lúdico y didáctico. Gracias a la EMA, a la Asociación de Empleados Municipales, a la doctora Fanny Cárdenas, por la donación de una sanduchera y un microondas. Gracias a nuestro amigo Santiago Luna y Marielena Romero, por la donación de la ropa de cama para nuestra casa hogar. Gracias también, Santiago, porque estos jardines están decorados por usted. Gracias al comercial Salinas, por la donación de una litera. Un agradecimiento muy especial, porque además de fomentar el deporte, nos han ayudado desde el lado social. Gracias al Club Barrabás, por la donación de una televisión, pantalla plana y demás implementos tecnológicos para el ocio y la recreación de nuestros niños. Gracias a quien empezó este sueño conmigo también. A John Peñalosa y a Pilar, gracias por ayudarnos a correr, por enseñarnos a correr a Rommel y a mí. Fue la primera carrera en la que con usted arrancamos este sueño. Muchísimas gracias al doctor Marco García, porque ayer en la noche nos visitó con un hermoso microondas. Gracias al ingeniero Alfredo Vázquez, quien fue el encargado de poner el diseño en esta casa hogar. Y de paso, como soñaba conmigo, nos regaló un extractor y cemento para adecuar el patio. Un agradecimiento también a Carlitos, nuestro compañero de diseño, que el logo y la imagen de nuestra casa hogar se debe a usted y al equipo de comunicación. Muchísimas gracias a la prensa por siempre acompañarnos, por estar en cada evento que Acción Social organice, porque este logro también se debe a ustedes, a los medios de comunicación. Gracias economista Cleber Gómez, gracias al seminario Heraldo, espectador, la portada, el mercurio, a todos, a todos, a Austral, a Cañar, que siempre nos acompaña. Disculpenme si no mito alguno, pero ustedes son partícipes de este sueño. Muchísimas gracias al mercurio también por el apoyo. Gracias absolutamente a todo Azogues, a las personas que se han acercado a donar cobijas, ropa, biberones, material de higiene y de aseo, implementos de cocina, pintura, juguetes, entre muchas otras cosas más. Hoy no podríamos estar aquí sin el apoyo de decenas de empleados municipales, que sin escatimar esfuerzos algunos, han dedicado todo su tiempo, han trabajado en absolutamente cada detalle para que esta obra se vuelva una realidad. mi agradecimiento a nuestros amigos, a los maestros Renato y Jaime, y a todos equipo de soldadores, pertenecientes a la dirección administrativa. Es increíble, pero han puesto techos, puertas, protecciones, escaleras, han generado juegos externos y un subnúmero de actividades más, trabajando hasta altas horas de la madrugada, sábados, domingos, para que nuestros niños tengan un espacio como el que hoy les presentamos. Pido para ellos nuevamente un fuerte aplauso. Gracias, amigos. Un agradecimiento también a toda la cuadrilla dirigida por el compañero Osvaldo Bustos, de la Dirección de Obras Públicas. Han cambiado completamente esta casa. Han pintado paredes, techos, han levantado estructuras, han construido la gruta para nuestro patrón en el exterior de la casa hogar. Queridos maestros, expreso hacia ustedes también el cariño, mi cariño, y pido a los presentes también, les ayudemos con un aplauso a nuestros compañeros obreros. Mi agradecimiento también al equipo de mantenimiento, liderado por el compañero Osvaldo Lucero, de la Dirección Administrativa. Ha cambiado todo el sistema y las instalaciones eléctricas. Ha hecho adecuaciones de carpintería y plomería, así como todas las instalaciones de seguridad de este centro. Gracias, queridos compañeros, queridos amigos, por su esfuerzo. Del mismo modo, sin el apoyo de Parques y Jardines, la Dirección de Higiene, Dirección de Cultura, Acción Social, la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia, el equipo de profesionales que trabaja en esta dependencia, gracias, queridas amigas, por echarle cariño a cada detalle. Esta obra no hubiera sido inaugurada hoy sin todos ustedes. Dios les pague a ustedes por su cariño y entrega. Como dice el mural del Principito en la parte posterior de la casa, elaborado por nuestro querido amigo y artista de la plástica, Cleber Vargas, a quien también agradezco su apoyo. No se ve bien si no es con el corazón. Lo esencial es invisible ante los ojos. Les invito a seguir viendo de cerca cada una de las acciones y proyectos que emprendemos como Ilustre Municipalidad de Azoves, porque lo hacemos con entrega, lo hacemos con amor. Les invito a seguir trabajando a todos ustedes, cerrando incluso los ojos y abriendo el corazón por las causas justas y nobles, por un azogues grande de derechos, inclusivo y solidario. Por un azogues grande. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Bajamos el futuro con pasión, el cambio se presenta desde hoy. Aplausos. 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 Con tu gente de empuje y de valor Juntos nacemos grande Con la libertad que te ama con fervor Juntos nacemos grande Por cumplir el sueño de vivir La primera casa de acogimiento institucional para niños, niñas y adolescentes y referente familiar Niño Madolito Es una demostración de la implementación de una política de protección especial Encaminada a prevenir y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes En estado de vulnerabilidad Con un acogimiento institucional y familiar Rogamos al señor presidente El presidente de AME Nacional, alcalde de Paute, doctor Raúl Delgado Nos dirija unas palabras Muchas gracias, muy buenos días a todos Quienes tenemos esta hermosa oportunidad de compartir una obra Una obra que le dará a la ciudad una visión social diferente De muchos cantones, mi estimado alcalde A su digna esposa por liderar quizás Una obra que para muchos políticos no nos vemos quizás Con la importancia que muchas veces debemos darla Una sociedad no es que crece porque existen obras de hormigón Crece porque su pueblo es unido Crece porque su pueblo tiene salud, educación Y sobre todo crece porque vive en justicia a través de acciones Como la que usted está haciendo, estimado alcalde, junto a su esposa Muy difícil es a veces tomar decisiones que no nos dan votos políticos Y eso nos confunde a los políticos En realidad La mejor alegría que podemos tener quienes hemos sido bendecidos por Dios De dirigir un pueblo Es ver sonreír a alguien Que por nuestras acciones le da una oportunidad de otra vida Y eso es lo que ustedes están sembrando, estimado alcalde y su esposa Un futuro que quizás aquí mismo Dios se encarga de premiarles Siempre contento de acompañarle a usted, estimado alcalde Con su gran liderazgo Le está llevando a una ciudad a la prosperidad Y siempre nosotros desde AME Nacional estaremos allí para quizás acompañarle En esta gran administración que usted lo está haciendo Muchísimas gracias por esta oportunidad de saludarles a todos ustedes Un buen día Muchas gracias Muchísimas gracias al señor presidente de AME Nacional Alcalde de Paute, doctor Raúl Delgado Igualmente solicitamos al señor gobernador de la provincia del Cañar Doctor Hernán Crespo Asimismo, nos regale unas palabras Buenos días y agradecido por tener esta oportunidad de dirigirme en este día tan especial A tan selecta audiencia, saludar al señor alcalde de la ciudad de Azogues A su señor esposa que ya nos tiene acostumbrado A estar en eventos tan sensibles y tan nobles como el de ahora Al señor presidente de AME Sentirme complacido de saludar a Israel Verdugo Un cañarense al cual tuve la suerte de iniciar en los avatares del servicio público Si alguien merece un aplauso Israel Verdugo, un azogueño realmente importante Saludarles a todos ustedes Expresarles el saludo del gobierno nacional, de nuestro presidente Moreno Que ciertamente si hoy estuviera aquí Se sentiría el más satisfecho porque La gente mimada del presidente son precisamente Los niños, las niñas, los adolescentes Las personas que tienen vulnerabilidad Y decirles que día también escogido señor alcalde, señora presidenta Hacerlo en diciembre Cuando se acerca quizás del día más importante De los que profesamos de la religión católica Y somos cristianos del nacimiento De quien es la palabra, la luz y el camino de la gente Hacerlo en el día más importante de la humanidad Como es el día internacional de los derechos humanos Y hacerlo precisamente en función de quienes Son los beneficiados de esta obra Los niños, las niñas y adolescentes Que ciertamente necesitan el cobijo de las decisiones públicas Y eso lo están demostrando los gobiernos seccionales El gobierno nacional Y hoy con mucha satisfacción La señora presidenta de Acción Social Municipal Ha elogiado a la empresa privada Ese tiene que ser el trabajo mancomunado Ese tiene que ser el puño cerrado En el cual la función pública Los gobiernos seccionales La empresa privada, la ciudadanía Hace una comunión Para servir a los que realmente lo necesitan Que coincidencia Que este centro que va a servir para tan noble fin Este justo debajo de nuestra señora Virgen de la Nube La cual seguramente les va a proteger A los que hacen esta obra Y a los niños, niñas y adolescentes Que van a ser acogidos En esta institución Así que están muchas cosas importantes Y cuando yo quiero encontrar Un punto positivo en la sacrificada función pública Yo digo que estos son los puntos positivos El sentirse alegre Cuando realmente se sirve A las personas que más lo necesitan Y estamos en esa tónica En este mismo momento En el Coliseo Tipo Mil Más de mil niños, niñas, adolescentes Adultos mayores Están siendo homenajeados Por el Ministerio de Inclusión Social Precisamente por Navidad Y para demostrar Que estos programas emblemáticos Del Centro de Desarrollo Infantil De Creciendo con Nuestros Hijos Ciertamente tiene el sello privilegiado Del gobierno nacional Así es que Qué bueno que estemos Caminando Por la misma senda Por el mismo camino Qué bueno Que esta estrella de Navidad Como dije anoche en la troncal Que hoy va a brillar en diciembre Brille todos los días Nos ilumine Y nos conduzca Al camino que más satisfacciones da Que es el camino del servicio Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Queremos verte grande, mi bonita pelea unida en el corazón, juntos nacemos carne, con tu gente de empuje y de valor. La Casa de Acogimiento Institucional para Niños, Niñas y Adolescentes y Referente Familiar Niño Manolito. Un servicio que proporcionará un ambiente familiar, garantizando la atención individualizada y convivencia comunitaria. Intervención del señor alcalde de Azogues, doctor Rommel Sarmiento Castro. Gracias. Estimados azogueños y azogueñas, mi abrazo y mi saludo respetuoso para todos ustedes. Queridos amigos, señor gobernador, querido amigo Israel, compañero y amigo Raúl, querido amigo padrino de la Casa Hogar, Eduardo, María Elena, invitados especiales, autoridades de policía, militares del municipio, de la empresa municipal de Avapotable, voluntariado de Acción Social Municipal, azogueños y azogueñas, personal que elaborará en la Casa Hogar, señores jueces de la Corte Provincial de Justicia, distinguidos amigos y representantes de los medios de comunicación. Quiero, ante todo, dar gracias a la vida por permitirme ser parte de estos inmensos momentos que son fruto del trabajo decidido y dedicado de un equipo institucional que pone todo su amor y empeño en trabajar por quienes más lo necesitan. Digo dar gracias porque la vida está llena de injusticias y desigualdades y somos pocos los que tenemos el privilegio de servir, de dedicarle nuestro trabajo y esfuerzo al desarrollo de la ciudad y del país. Nuestra sociedad históricamente se ha sentado en las bases de las desigualdades. El sistema que vivimos ha hecho que muchos sean despojados de sus derechos. La explotación laboral, los problemas sociales, la violencia, la falta de empleo, el machismo irracional, la ambición, la mentira y la traición son causales de las más grandes injusticias que día a día afrontan millones de personas en el mundo. Esas desigualdades tienen víctimas y muchas veces silenciosas. De esas víctimas, las más inocentes son los niños y niñas que se ven en muchas ocasiones condenados a repetir las historias de violencia, maltrato, drogadicción y delincuencia. Pero eso no tiene por qué ser así. Ningún inocente pequeño debe pagar por los errores de sus padres y mucho menos debería ser condenado a repetirlos por la indiferencia de la sociedad. Y por ello estamos aquí. Estamos acá para aportar con esta inmensa obra social que busca proteger a los niños y niñas en mayores condiciones de vulnerabilidad. La niñez sin referente familiar encontrará en este hogar una familia. Queremos empezar desde hoy y mostrar que es posible hacer estas obras y mantenerlas porque son necesarias y porque son una forma de pagar esa gran deuda que como sociedad tenemos con la humanidad. Son más de 45 mil dólares invertidos. Todo esto con autogestión. Tuvimos que afrontar un presupuesto prorrogado que priorizó las dádivas y componendas y afrontamos esta vicisitud con esfuerzo y dedicación pero sobre todo con la convicción por la justicia. Por ello la falta de recursos no ha sido impedimento para lograr estos primeros meses consumar esta gran obra social. Sin embargo, y aunque hemos incorporado en el presupuesto municipal los recursos para el funcionamiento y puesta en marcha de este espacio con los señores concejales a quien agradezco y hoy tenemos la presencia del señor concejal Francisco Molina será necesario contar con el aporte interinstitucional al cual les comprometo a los representantes acá presentes. No es por esta administración o por un alcalde es por los niños y niñas que merecen nuestro apoyo y compromiso. Quiero agradecer a todas las personas que de buena voluntad aportaron individualmente o a través de las empresas realizaron donaciones a mi esposa incansable y la que todos los días me llena de fortaleza para continuar adelante soñando juntos en este azogues grande que todos nos merecemos. Al equipo de acción social municipal al voluntariado que han hecho muchas cosas por conseguir recursos a quienes hoy están al frente a Marilena a la economista Ávila por todo el cariño que le han puesto al personal que elaborará en esta casa hogar a los compañeros y compañeras empleados y trabajadores del municipio de Azogues que no contaron las horas y se dedicaron con cariño y corazón a esta noble causa. Permítame hacer un paréntesis en mi intervención pero agradecerle a mi madre a mis hermanos, a mi familia a mi suegra, a mi suegro a mis cuñados a mis tías a mis tíos políticos a todos por cuidar en estas horas de nuestros hijos gracias por estar con nosotros en esta casa que más que paredes y cemento encontrarán un espacio cómodo para atender a más de 20 niños y niñas de los cuales 5 podrán ser pequeñitos de esa lacuna desde los 0 años hasta que cumplan su mayoría de edad encontrarán aquí el cariño de sus amiguitos y sus compañeros tutoras sentirán el inmenso cariño de una ciudad que está preocupada por su futuro y por ello desde el inicio se trabajará con ellos en sus planes de vida acá nos preocuparemos nos preocuparemos de su educación y superación de desarrollar sus capacidades para sus oficios les impulsaremos para que vayan a la universidad y crezcan con una vida sana alejada de vicios y cercana al deporte al arte y a la cultura la atención y protección de la niñez en condiciones de vulnerabilidad no es tarea fácil estamos hablando del futuro pero lo hacemos de manera responsable pues es inmoral hablar del futuro de los niños sin actuar hoy en su presente esta obra se suma a otras acciones emprendidas por el municipio a favor de la niñez justamente esta semana iniciamos con operativos de sensibilización conjuntamente con la junta cantonal que busca erradicar el trabajo infantil también inauguramos una ludoteca un centro de desarrollo infantil para que los niños se diviertan y aprendan mientras sus padres en el mercado luchan por llevar un ingreso a sus hogares no más palabras no más discursos azogues y los niños quieren acciones ningún niño debería afrontar la soledad ningún pequeñito debería trabajar la niñez es tiempo de crecer de aprender de formarse ningún niño debería ser cobijado por la niebla sombría de la penumbra y de la noche por ello quiero culminar pidiéndoles a ustedes que no se olviden de estos guaguas que les recuerden y les lleven toda la vida en el corazón para que seamos sus permanentes padrinos acompañándoles ayudándoles a crecer con el amor y comprensión que son los mejores alimentos y son el mejor tratamiento contra la soledad y la pena el niño Manuelito será el custodio permanente ese niño de amor y esperanza será el rostro de todos los niños y niñas que vivirán felices en esta casa de acogida en donde el don de la bondad y el amor será la vara que forje un futuro próspero para esos pequeños un abrazo a todos y todas muchas gracias ¡Gracias! 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 La casa de acogida nace como un proyecto de acción social municipal que busca dar respuesta a la problemática de desprotección al que se ven afectados niños niñas y adolescentes agradecemos la presencia ya nos acompaña el obispo de la diócesis de Azogues monseñor Osvaldo Vintimilla y el párroco de la catedral padre Jorge Escobar muchas gracias por su concurrencia a este evento especial para la ciudad precisamente voy a solicitar al señor obispo de la diócesis de Azogues monseñor Osvaldo Vintimilla que nos dirija unas palabras muy buenos días a todos los presentes de modo especial a las autoridades de aquí de la mesa directiva mil disculpas por llegar a la hora pero con el señor alcalde habíamos quedado a las once porque en Charasol estamos en un encuentro fraterno con el clero por la fiesta de navidad entonces escapándonos un momento hemos ofrecido al señor alcalde el poder estar hoy aquí en la mañana en esta inauguración de la primera casa de acogimiento institucional para niños niñas y adolescentes sin referente familiar estamos en este tiempo especial del adviento en que todo el mundo católico se prepara para la venida del mesías para el nacimiento del hijo de dios y como no poder vivir este tiempo especial del adviento cuando la iglesia el mundo católico se apresta a recibir al hijo de dios que se hace niño y como dios quiso dar este valor a la vida humana san agustín nos enseña de que dios siendo fiel nos ofreció la redención y se hizo uno como nosotros menos en el pecado y ahí está lo más grande de dios de que envía a su hijo a que asuma nuestra naturaleza mortal y por lo tanto como en medio del mundo la iglesia y la sociedad ha de velar y ha de cuidar por los niños los jóvenes y los adolescentes entonces más que decir hacemos la obra es el poder tratar de cumplir como municipio como gobierno de aquí de la ciudad con todos estos grupos que llamamos hoy vulnerables en la sociedad y que también nosotros la ciudadanía podamos ir tomando conciencia de toda la problemática que encontramos en los niños en los jóvenes y en los adolescentes este 28 de este mes en la diócesis vamos a iniciar el año de la familia en cada una de las tres vicarías se va a realizar la inauguración y lo hemos hecho precisamente pensando en la familia papá mamá e hijos estos valores que Dios quiso poner aquí en nuestra sociedad y en la vida humana que quiso transmitir su imagen propia Dios que es familia creó la familia humana y cuando manda su hijo Jesucristo viene y nace en una familia para dignificar y honrar el inmenso valor que tiene la familia y él se hace un niño pequeño un niño pobre que nace en una extrema pobreza para poder levantar en honor y en dignidad al ser humano en nombre de la diócesis deseo presentar la gratitud al señor alcalde de la ciudad doctor Rommel Sarmiento y también a su esposa que está al frente de este elemento esencial de toda sociedad de todo grupo humano como es la solidaridad el que haya personas que quieren vivir este sentido de acogida a las personas y que se ha querido denominar esta casa con el nombre de la sagrada imagen del niño Manuelito que es un referente es un referente y es ya un ícono de nuestra ciudad por lo tanto siempre le he repetido al señor alcalde antes de que haya la campaña que él menciona que Azogues le quiere grande a la pasada del niño Manuelito ya le denominamos desde la diócesis la fiesta grande de Azogues porque así lo es con el padre jorge hemos hablado para que ojalá el próximo año que se cumpla un año de esta inauguración como diócesis y catedral poder entregar una réplica de la sagrada imagen para que repose en esta casa como recuerdo de esta solemne inauguración nuevamente gracias señor alcalde gracias a ustedes a las autoridades por esta presencia y siempre como diócesis tratamos de estar en todos los momentos y en todos los acontecimientos a veces por las múltiples tareas que el obispo tiene pero siempre hago de que sea el vicario general o cualquiera de los dos sacerdotes de la catedral siempre están presentes en estos acontecimientos para no dejar vacío el lugar que la iglesia tiene en la sociedad y que cumplimos siendo parte de esta nuestra hermosa ciudad de Azogues y de nuestra provincia del cañal gracias por su atención cerramos la primera parte de este evento himno a la ciudad de Azogues Pueblo heroico de industria y trabajo honra y prez de la patria gloriosa y ergue a zoques la cien valerosa coronada de olivo y laurel y laurel pueblo heroico de industria y trabajo honra y prez de la patria gloriosa de noviembre de noviembre hondor andino andino te elevaste por altas regiones ostentando los sacros pentones que el valor de tu diestra adquirió que el valor de tu diestra adquirió pueblo heroico de industria y trabajo honra y prez de la patria gloriosa y ergue a zoques la cien valerosa coronada de olivo y laurel y laurel pueblo heroico de industria y trabajo honra y prez de la patria gloriosa y ergue a zoques la cien valerosa coronada de olivo y laurel inmediatamente invitamos a la mesa directiva nos acompañen por favor para realizar el corte de cinta a los señores invitados por favor que nos acompañen en ese lugar muchísimas gracias inmediatamente después del corte de cinta realizaremos el debelizamiento de una placa recordatoria y procedemos a la bendición de las instalaciones luego de este corte de cinta entonces procedemos al debelizamiento de una placa que nos acompañe y nos acompañe convocación por el bien de las parroquias y el canto solidarios a favor de la inclusión con un trato justo digno y con amor de la inclusión y verte grande y bonita pelea y de corazón juntos hacemos grande con tu gente de enfoque y de valor rogamos por favor ahora sí a los señores invitados nos acompañen vamos a realizar el debelizamiento de la placa muchísimas gracias muy amable por acompañarnos ingresemos por favor a la casa de acogimiento porque realizaremos luego del debelizamiento de la placa realizaremos en cambio la bendición de las instalaciones les rogamos por favor pasar a la casa de acogida de acogida hola Este momento entonces procedemos a debilizar esta placa recordatoria. Este momento entonces procedemos a debilizar esta placa recordatoria. El señor alcalde de Azogues, conjuntamente con la señora presidenta de Ciudad Social Municipal, realizan el desvelicimiento de esta placa. Bendición de las instalaciones. Gracias. 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 De esta manera cerramos la transmisión de Radio Municipal PLUC a través de www.azogues.gov.ec. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en este evento de inauguración de la primera casa de acogimiento institucional para niños, niñas y adolescentes sin referente familiar Niño Manolito. Así, gracias a ustedes, cuáles son los que notamos poder colonizados por la segunda casa de ellos.